En mi familia nunca volvieron a hacer lo mismo. Como mi papá murió cuando yo era joven, había que salir como... Mi mamá no quería que nosotros nos criáramos con esta típica... Mi papá murió y como estar encerrado en la casa y como que es muy triste el asunto. Así que lo mejor que hizo fue pensar en sacarnos. O sea, que conociéramos el mundo y no que nos estuviéramos enfocados en eso. Chocó. Cuando yo tenía tres años, irónico esto, o sea, no irónico, es como raro, porque murió en la Navidad, el 25 de abril de 1993. Así que claro, desde ese tiempo de que murió mi papá la Navidad en mi familia no fue como lo mismo. O sea, para mí cuando los chicos acabaron las Navidades y luego mi mamá empezó a rotar todo este asunto, yo le empecé a agarrar el tránsito de Navidad de nuevo. Pero claro, eso, para mi familia la Navidad era un día más, o sea, ni siquiera un día más, pero un día de tiempo.